La verdad que imponente, muy feliz, una fiesta popular como realmente los sanrafaelinos, los argentinos nos merecemos. Dos años de pandemia que postergaron un encuentro popular inconmensurable. La verdad que muy feliz, es una fiesta que nos debíamos los sanrafaelinos y esto se tiene que repetir. Con cada vecino que me he estado encontrando nos decía esto, esta es la forma que tenemos que encontrarnos y se tiene que repetir. Y en eso vamos a trabajar. Una verdadera fiesta sanrafaelina, patriótica nacional y como lo decía recién, muchos vecinos nos están pidiendo de que esto se tiene que instalar y se tiene que repetir a lo largo del tiempo. Esto es sinónimo de unidad popular, de unidad nacional y es algo que necesitamos mutuamente y es algo que nos demanda el presente hoy. Sí, la verdad que muy muy felices, después de dos años de pandemia hay que ver cómo está el predio colmado de gente, mucha gente bailando el pericón y mucha gente acompañándonos en un día espléndido. Así que bueno, disfrutando de lo que fuera la fiesta postergada el 25 de mayo que como sabemos, sabíamos que no nos iba a acompañar el día, por eso decidimos postergarlo para hoy. La gente esperaba y espera eventos como estos. Así que bueno, todas las áreas municipales han trabajado para poder hoy disfrutar de un día maravilloso y un predio que luce espectacular. Esta es una gestión que desde el aspecto cultural siempre pone en manifiesto una oferta cultural que nos enorgullece, con artistas locales, en este momento está tocando la banda acá. La verdad que muy muy contentos de ver disfrutar a la gente, venimos de pasar tiempos difíciles, la pandemia sabemos lo que hemos tenido que transitar. Y bueno, hoy estamos disfrutando con la visita de muchísimos sanrafalinos y gente que nos visita de un día espectacular. ¡Suscríbete al canal!